La nueva cultura alimentaria tiene como objetivo generar propuestas apoyadas en los sustitutos de los alimentos elaborados por las madres cocineras del programa de alimentación escolar. Estamos mejorando la calidad de los menús, regionalizándolos. Vamos a estar este año muy pendientes del trabajo que se haga con nuestras maestras cocineras porque creemos que también es fundamental formarlas a ellas en el uso racional de los menús y además de eso ver las diferentes variedades de menús que con ellas se puede hacer. Nosotros ya este año veníamos trabajando con ellas con menús alternativos pero que este año ahora se consolida tomando en cuenta fundamentalmente los rubros que se producen en el Estado de Mérida. La idea es lograr sustituir los alimentos sin perder el valor nutricional en todas las unidades educativas del Estado de Mérida donde se cuenten con comedores escolares. Consiste en incorporar menús, los 20 días hábiles del inicio, la apertura del inicio de clase para que a nuestros niños se les garantice la alimentación, que tengamos continuidad. ¿Y cómo se realiza esto? Con este trabajo que vamos a iniciar hoy, con la regionalización del PAE porque vamos a hacer un menú establecido con los rubros que contamos con las potencialidades del Estado. Es decir, que a través de los sustitutos podemos manejar y garantizarle el aporte calórico a los niños y niñas de nuestra patria. Garantizamos además el 70% de las calorías para cada uno de estos niños y niñas de nuestro Estado. De eso consiste el menú. Vamos a hacer mesas de trabajo en este día donde vamos a explicarles en qué consiste el aporte calórico de cada sustituto y que salga de estas madres cocineras, de las madres de la patria, el trabajo de los menús que se van a ejecutar en el inicio de la clase del año escolar. En el primer encuentro de formación y regionalización del programa de alimentación escolar participaron activamente la zona operativa de defensa integral número 22, MERCAL, Instituto Nacional de Nutrición, zona educativa número 14 y las cocineras de la patria de los 23 municipios del Estado de Mérida. Desde la corresponsalía Abricoma 4F en el Estado Bolivariano de Mérida para el informativo Telefán en Cámara, Sargento Mayor III, José Ibarra y quien reportó para ustedes, Primer Teniente Leonardo Cabrales.